¿Cómo están? Yo muy contenta y finalmente cumpliendo algo que les debo hace muchísimo tiempo que es un video sobre fotoprotección. Porque me preguntan mucho en redes sociales cómo le hago para mantener mi piel en buen estado viviendo en un clima donde el sol es tan tan fuerte y donde es un clima tan caluroso y siempre les contesto que antes que cualquier otra cosa, protector solar. Entonces el día de hoy les presento estos productos de Bioderma que son los que yo uso y les voy a ir diciendo en qué ocasión uso cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con el que uso diario, bueno casi diario, porque siento que es el más natural y el más versátil de toda la línea, por lo menos para mí. Se trata de Photoderm Nude Touch. Este tiene factor de protección solar 50 más. Es un protector mineral con un pequeño velo de color. Entonces para mí es ideal para todos los días, te sales de bañar o te acabas de lavar la cara, te pones este producto, estás en tu casa, estás afuera, la verdad es que se adapta a cualquier situación y como que es tan ligero que no sientes que tienes nada, pero estás muy protegida. Entonces este gran éxito. Después está esta otra opción que es Photoderm Cover Touch, factor de protección solar 50 más, que este es un producto muy innovador porque parece como que es una base de maquillaje de alta cobertura, porque te da ese acabado y te cubre, pero en realidad es un protector solar. Yo siento que es como tener dos productos en uno, aunque obviamente la prioridad es que te está protegiendo del sol. Entonces este lo uso cuando quiero verme un poquito más producida. Y muchas veces cuando ustedes me dicen, wow, qué maquillaje estás usando, qué base traes puesta, en realidad estoy usando este producto. Después está el Photoderm Spot Age, que este es FPS 50 más. Este es un producto que sirve muy bien para las personas que quieren empezar a usar antioxidantes, ¿no? Entonces esto ayuda para manchitas, para pequeñas arrugas. Es un producto también muy suave, pero con alta cobertura, que puedes usar en casa, que puedes usar afuera y súper, súper favorito. Después de eso, porque esto todo sucede en mi cara, tengo este producto que es un súper consentido que ustedes han visto en mis redes sociales, que es Photoderm Max. Esta es una bruma solar, que aquí está. Funciona para toda la familia. Y lo que me encanta de esto es que tú pones la bruma así, o sea, no lo voy a hacer porque me va a caer todo en la cara, pero te pones así a como 20 centímetros de la piel, ¿no? La bruma, y no necesitas después esparcirlo. Es un producto muy bueno, o sea, súper top favorito. Y después tengo un último producto que es el Photoderm Mineral, que es FPS 50 más. Este es un protector solar mineral, en spray también, que ofrece una máxima protección a tu piel, pero no deja químicos en el mar. Eso es muy importante para quienes vivimos en un lugar en donde hay vida marina, donde vamos a cenotes, donde hay coral, donde queremos proteger, pues, todo esto que vive en la naturaleza. Entonces, es una opción también para toda la familia. Y, tararán, yo siento que ya con toda esta gama de productos no hay pretextos para no protegerme a mí y a mi familia del sol. Les recuerdo también que para protegernos realmente necesitamos estar reaplicando este tipo de productos. No es nada más como que te lo pones en la mañana y te desentiendes. Entonces, la recomendación dermatológica es que cada cuatro horas, porque estás en tu casa, te reapliques los productos. Porque sí, se aplican incluso cuando estás adentro. Entonces, eso sería cada cuatro horas. Y cuando tienes una exposición solar, cada dos horas. Obviamente, si sientes que estás sudando muchísimo, si te metiste a nadar, tal vez necesites ponértelo más seguido. Y quiero cerrar este video porque hay que ser muy precavidos y estas son mis recomendaciones. Que por lo menos una vez al año deberíamos acudir con el dermatólogo a una revisión de lunares. Porque es importante llevar un control de lo que está pasando en nuestra piel y así evitamos que cualquier cosa pueda sucedernos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta pequeña reseña de mis productos de Bioderma. Si ustedes ya usan alguno, por favor déjenme en los comentarios cuál ha sido su experiencia. Y pues yo los veo pronto en otro video. Adiós. Adiós.